¡Hola a TutuYoutube! Hoy tenéis un vídeo extra, un vídeo con una razón de que ya empieza la Navidad, ya empieza la época navideña y aquí tenéis a la pasturcita que va a portar de Belén ¡Ya! La verdad Empiezan los vlogs más Hoy es día 1 Y vosotros me habéis pedido mucho lo de los vlogs más Los vlogs más en teoría son vídeos con temática navideña que se graban del día a día, no sin demasiada edición porque claro, es de un día para otro De eso, de Navidad Pero yo de un día para otro no voy a poder Ya os lo digo que no voy a poder porque yo normalmente sabéis que yo publico a las 9 de la mañana Entonces claro, tendría que levantarme a las 5 para yo editar, preparar todo el vídeo y tal Eso no puedo, eso no puedo O bien tendría que cambiar la hora de publicación Pero yo sé que hay muchísima gente que desayuna conmigo Entonces yo como que cambiar la hora de publicación para esto Pero, como me lo habéis pedido digo, venga, vamos a grabar vlogs más No esperéis que los vlogs más ni os sean todo de... Happy, happy, mira que bonito El postureíto, mira que he comprado Hoy vamos a comprar esto, hoy vamos a comprar lo otro No Van a ser muy normales Normales ¿Habéis visto el anuncio ese de Lidl? Que dice las navidades de verdad Las navidades que critica un poquito el tema de que todo tiene que ser perfecto y tal No, aquí En mi vida nada es perfecto En mi vida Nada es así Pero Contigo en eso lo vamos a mostrar Vamos a sacar El árbol Como me habéis dicho Aunque sea que solo saque el árbol Que le ponga sus cuatro luces nuevas Y vamos a hablar de consejitos Y vamos a hablar Todo de esta época Y como Los vamos a hacer los vlogs más He hecho hasta una intro Mira que yo no soy amiga de las intros Que no me gustan a mí las intros Y me ha salido un poco larga Unos 10 segundos más larga de lo que la quería Pero Yo la he hecho con mucha ilusión Yo he pensado una cosa que me gustaba Y claro Ya que le había encajado las músicas Ya que le había encajado todo Digo ahora como corto yo la intro Porque para cortarla tienes que volver a Poner todas las músicas Como Yo para mí que me ha quedado un poco larga Pero bueno Como en este vídeo era para hablar de esto Y para presentaros la nueva intro Os voy a poner la intro A ver que pensáis vosotros Venga Ahí va la intro ¿Qué? Yo parecido A ver que la he hecho Yo la he pensado Sabéis que a mí me gusta mucho el tema de la magia Y eso Luego El toque divertido Se la enseña a mis niños Dice mi Chavis ¡Ea! ¡Papá! Cuando me vio Digo Mira Chavis Si yo en el final Yo no pongo algo de eso así No soy yo Porque a mí me gusta mucho el cachondeo Y yo ese toque de cachondeo Ese toque mío Se lo tengo que dar Digo que a mí me da igual Y es el único que me ha dicho Decirme vosotros ¿Qué os parece la intro? Ahora me decís que no os gusta Ahora me decís que es larga Y me veo cortando Que no Que tengo que arreglar las músicas y todo Que no A lo mejor os gusta Y después ya Cuando lleven los 20 vídeos Que lo habéis visto Decís que Azo De intro Pero bueno Es como me ha salido Yo la he hecho con todo mi cariño Me ha costado Porque es de las primeras Lleva su rato Lleva su tiempo Pero bueno Con todo mi cariño Y con toda mi ilusión De verdad que me ha hecho un montón de ilusión Y cuando la tenía hecha Se la enseñía todo Muy ilusionada Bueno Vamos al tema de los Vlogs Más Que sabéis La situación Que tenemos Voy a tener muchos perritos Eso sí Vamos a tener perritos Que Ya tengo muchas reservas Y sabéis Que yo con eso lo disfruto mucho Y me encanta Sabéis que tenemos pruebas De julio De por medio Sabéis que en principio Lo van a operar El día 18 Con lo cual Esa semana Nos va a tocar En el hospital Que aunque esté En el hospital Sabéis que julio Es el primero Que me dice Graba Graba Vamos Si yo lo veo a él Con el móvil Haciendo los directos Desde allí Conociéndolo Él para su canal Conociéndolo Pero bueno Que si un día está mal O algo Entended Que no voy a grabar Tampoco Eso porque no me parece Una cosa bonita Yo lo que veo así Y contaros Sí todos los días Pero que si un día Hay un vlog Más cortito Por las circunstancias Que no entendáis También si algún día No puedo Yo tengo Algunos vídeos Que he grabado Del hoy comemos Si yo os pongo Algún Hoy comemos De cuando he ido A algún sitio A comer Y sabéis que grabo Esos vídeos Entendéis también La situación Que yo voy a hacer Todo lo posible Que claro que sí Que vamos a tener Todo eso Pero vamos a tener Noche buena Vamos a tener El árbol Con sus lucecitas nuevas Vamos a tener Vida Vida vamos a tener Que es lo importante Tener vida No nos tiene que venir Esa cosa que a veces Viene de la navidad Que te dice Ay es que es muy triste No, no, no De verdad Empujar eso Empujar eso Que yo tengo suscriptores Y suscriptoras Que me han escrito Y contándome Historias duras Salen adelante Salen adelante Y echan una sonrisa Y dadle la vuelta A las cosas Y ser felices Con lo que tengáis Si un día toca comer En un restaurante Como yo Que una noche buena Es cena en un restaurante Es cena en un restaurante Otra noche Cené Con cuatro amigos A través de internet Y yo aquí sola en casa Pero me lo pasé Yo no me sentía sola Estaba con ellos Es Lo que tengas Disfrútalo Lo que tengas Ahora si No me pongáis Casos extremos Bueno Yo también voy a estar Es otra Es verdad El directo de la lotería Que me hace tanta ilusión Hacerlo Ese sí Que si está Julio En el hospital Pues claro No voy a estar yo aquí Con el directo Ese también me lo tenéis que entender Así que yo voy a poner Todo de mi parte Que por mí Veáis lo que va a pasar Estas navidades Que hay navidades Que se hacen de una manera Y otras de otra Hay gente que se va Por ahí Al sol A tomar A tomar las uvas En la playa Pues bueno Pues nosotros Las vamos a hacer De esta forma Que lo único Que quería Era comentaros Un poquito Cómo vais Todo Este mes Los vídeos Mañana tendréis Ya el primer vlog más Que son vlogs Normales Pero de algo de navidad Pero que ya os digo No esperéis viéndome Comprando como loca Nada Yo iré dando Mis consejos Mis tips Mis cosas En mi línea Ya sabéis Ya sabéis Y bueno Pues nada más Que lo dejamos aquí Solo Volveros a repetir eso Que no sea una nube negra La navidad Que sea una alegría Que para mí también Hay cambios Porque No es lo mismo Cuando se tienen Los nenes pequeñines Que es que es otra cosa Es otra cosa Pero Hay que adaptarse Hay que adaptarse Ayer hablaba yo con mi hijo Ya sigo Ya me enrollo Ya me enrollo Ayer estaba yo hablando Con mi hijo Que me decía Mamá Saco la cámara Es que yo soy así Y le estaba diciendo Hay que ver Chavi Digo como Sin darme cuenta Digo ya el año pasado Digo ya Fue el primer año Que nos levantasteis Con esa ilusión Con esa Si ya ese año Ya no No era eso De que me levantaban ellos Siempre el día de navidad Digo pero me quedo Digo con los Y estuvimos contando Casi 20 años Que hemos disfrutado Y le estuve diciendo Lo que yo lo había disfrutado Digo de veros a vosotros Como yo lo disfrutaba Digo pero no solo En el mes de navidad Sino anteriormente Y le dije que Que intentase ser así También él con sus hijos Porque involucrarse De esta manera Es una manera De disfrutarlo Tú también Porque es que Yo no me arrepiento Para nada De todas mis movidas Y de todo lo que yo hacía Y de esos días Y de esas caras Que lo comenté En otra publicidad Que hay Que se ven los niños riendo Que es de una cosa De una póliza de dentista O algo de esto Pero Es una publicidad Que me recuerda a mí mucho La alegría De ese día 25 De los niños Los regalos La ilusión La ilusión Más que nada Es la cara de ilusión Eso Yo le decía A mi hijo Que se involucrase Siempre mucho En todo este tema También Porque merece la pena Porque luego pasa el tiempo Que yo me puse a pensar Y dije Bueno Es que Han sido 20 años Al final Desde Gina Hasta terminar con Sergio Que ya se lo llevo Con 14 El año pasado Ya Sin darme cuenta Sin darme cuenta Pero Que todos estos años Han merecido la pena Y bueno Yo cuando tenga nietos Pero sí Pero no es igual No es igual Y los que no tengáis niños Pues con la ilusión De vuestra pareja Que busquéis la manera Que es más fácil Buscar una alegría Que ya está Que ya no me enrollo más Venga Empezamos mañana Con los blogs más Y que Salgasos por antequera Como dicen Aquí es mi tierra Porque yo no sé Como vamos a escapar Este mes de diciembre Pero lo vamos a hacer Venga Chao Chao Gracias por estar ahí Nos vemos Y Corta Suscríbete Dale a like Si te gusta lo que hay Y comparte Un beso Esto va a ir para el canal Mira esto